Estamos con el doctor Marcelo Regueiro, que es biólogo y paleontólogo, y el licenciado Hernán Sala, que es biólogo-climatólogo, ambos biólogos, del Instituto Antártico. Trabajan en las campañas antárticas. Gracias por venir. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien. Es una pregunta que siempre nunca tuve así. Una sola vez tuve a Samboni de San Pedro, que le había tocado en la colimba ir a la Antártida, que le tocaba a muy poca gente. Era como casi un premio. ¿Cuántas campañas antárticas, Marcelo? No tengo la cuenta, pero más o menos estoy en la treintena ya. ¿Cuál era? 14, creo. 14. ¿Qué es una campaña? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se mide una campaña antártica? Es una temporada, ¿no? No me lo contesten ahora, porque tenemos un tape para saber qué se hace en el Instituto. ¿Qué hacen los científicos? ¿Qué hace el Instituto Antártico? Bueno, veámoslo y después charlamos, así ya todos sabemos. Perfecto. El Instituto Antártico Argentino, hoy dependiente de la Dirección Nacional del Antártico, fue creado el 17 de abril de 1951 por un decreto firmado por Juan Domingo Perón. El nuestro fue el primer instituto antártico del mundo dedicado a la ciencia, y desde el comienzo sus objetivos fueron el conocimiento, la investigación y el estudio del continente antártico. Desde entonces, científicos argentinos en cooperación con investigadores extranjeros llevan adelante campañas y proyectos de investigación desde las diferentes áreas del Instituto. Ciencias de la atmósfera, ciencias biológicas, ciencias de la tierra, gestión ambiental, entre otras. La Antártica es una región privilegiada y prácticamente libre de contaminación, que funciona como un enorme laboratorio natural, una fuente única de información de vital importancia para la humanidad, ya que a partir de ellas podrían surgir respuestas a problemáticas ambientales, tales como el calentamiento global y el adelgazamiento de la capa de ozono. Durante la última campaña antártica de verano, se produjo un hecho trascendental en el área de paleontología, y el hallazgo de los restos del Arqueoceto, una ballena de unos 49 millones de años, el registro más primitivo del grupo que dio origen a las ballenas modernas y los delfines. Uno más de la interminable lista de motivos de orgullo por el Instituto Antártico Argentino, y por nuestros científicos que hacen patria desde la Antártida. ¡Bárbaro! Se van de campaña ya con la bufanda y los guantes de Polar, ¿no? A hacer investigaciones por allá. Bueno, me quedé con la pregunta. Ordename si estoy desordenado, Carla. No, no, no. Watch your step. Watch your step. ¿Qué pasó? No, claro, dice 20 campañas antárticas. ¿Qué es una campaña? ¿Un año? ¿Tres meses? ¿Dos meses? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? No se sabe cuándo se vuelve. Digamos que dependen las exigencias. Nosotros, como grupo científico, participamos en las campañas antárticas de verano, que son, sumo, dos meses. Dos meses. Dos meses. Digamos, históricamente era ese tiempo que uno tenía que pasar en la Antártida para hacer investigación en el terreno. Ajá. Nosotros somos siempre, vamos al terreno, establecimos campamento y trabajamos. Como somos valiantólogos, estamos buscando las evidencias. ¿Vos estabas en la campaña que encontró, para que no quiero decir, el arqueoceto? Sí, sí, sí. No te rías, lo dije mal. No, no, perfectamente. Es muy feo, vos sos el que sabe, yo no entiendo nada. No, el arqueoceto, es el arqueoceto. ¿El arqueoceto? El arqueoceto, sí. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Vivo? Pregunta. Pará, pará, no. No, vivo. Pará, no es un dinosaurio. No. Es una ballena. Es un mamífero marino, sí, es un cetáceo, una ballena. Ajá. La edad mínima la tenemos datada en 49 millones de años. A la perinola. Podría llegarse a 50. Ah, está siendo una persona mayor ya. Es adulto mayor ya. No, y es un resto, nos sorprendió el hecho de hallar este... Ese ejemplar. Este ejemplar en horizontes de tanta antigüedad, ¿no? Claro. Pero bueno, apareció por suerte. ¿Y qué encontró, todo el cuerpo? No, lo que encontramos es una parte muy diagnóstica, que es una rama mandibular con algunos dientes y que eso nos sirvió, los dientes, la morfología de los dientes y también de la mandíbula para poder asignarlo. Esto es un trabajo que están haciendo otros, digamos, dos investigadoras del CONICET en este momento, para trabajo de estudio, para asignarlo a un grupo que se considera que es el grupo de origen de todos los cetáceos vivientes. ¡Fuau! Los ballenas, los delfines, cachalotes... Toda la familia de cetáceos. Sí. Así que solo la mandíbula y medio por casualidad. Estaban buscando, bueno, ustedes buscan como rutina. Como rutina. Digamos, hay una rutina. Lo que no esperaban era encontrar este ejemplar. Exactamente. Tenemos, como rutina, prospectar áreas que ya conocemos de esa isla, Marambio, como también de otras. Trabajamos en toda la cuenca ahí. Así que la prospección se hace visual, así, digamos, en superficie y, bueno, los indicios de algún huesito. ¿Qué prospección? La prospección es andar buscando una determinada evidencia, digamos. Pero mirando, o sea... Mirando, mirando. Nosotros tenemos el ojo hecho para buscar fósiles en el... ¿Viste? Cuando uno busca la pincha... ¿Es común el hallazgo de fósiles en el hielo en el territorio antártico? O en la Tierra, no en el hielo. No, en la Tierra. En la Tierra, es en la Tierra. Por supuesto, digamos, las áreas que son en la Antártida, Antártida está en este momento, el 90% de la superficie está cubierta por hielo. Claro. Así que esos pequeños spots o áreas que hay sin hielo nos permiten a nosotros ir a buscar si es realmente conveniente, porque puede ser una zona volcánica que no se encuentre sedimento para buscar fósiles. Pero esa cuenca, en particular, el área de Güedo, donde está la Isla Marambio, tiene unos buenos afloramientos. Casi 700 metros, en el caso de donde se encontró la ballena, para prospectar y extraer fósiles. Hernán, ¿de qué temperatura estamos hablando en la Antártida? Bueno, ustedes van en verano generalmente, pero hay gente que queda en invierno. ¿Eso quiere decir que hace calor? Hay gente que queda en invierno, no. Sí, sí, hay gente que queda en invierno, sí. ¿Cuáles son los puntos extremos? Temperaturas extremas de la Antártida. Y desde casi cerca de menos 90. ¿Menos 90 grados? Cerca de menos 90, hasta temperaturas positivas, depende del lugar y del momento del año. ¿Temperaturas positivas, como 1? 5 sobre 0, 3 sobre 0. Esos eran los dos extremos que corresponden a un continente que es enorme, ¿no es cierto? Muy grande. Donde vamos nosotros, la temperatura en el verano suele estar alrededor de los 0 grados. Algunos días puede haber temperaturas positivas, otros días puede haber 3, 4 bajo 0. Pero menos 90 grados, estamos hablando que no vive de nada. En invierno. ¿Hay alguien ahí? No, es otro sector de la Antártida, es la Antártida Oriental, donde hay muy pocas bases. Y además está a una altura grande, está alrededor de los 3.000, 4.000 metros de altura. Entonces está muy al sur y muy alto. Y muy alto. Claro. Pero si queremos saber ahora, ahora, ahora. Ahora le preguntamos. ¿Qué temperatura está haciendo? Exacto, a Marcelo. Le vamos a preguntar a Marcelo Benítez, que está en la base Marambio, porque te somos así y te vamos a comunicar por Skype con la base Marambio. A ver cómo nos ven y cómo nos escuchan. Marambio. Hola, hola. Hola, Marcelo. Estoy escuchando, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te escuchamos bien, sí. Bueno, bárbaro, yo también los escucho bien. Te veo como en remerita. Eso que, bueno, igual no va a estar afuera. Está con calefacción. Sí, no, no, no. Bueno, ¿qué temperatura está haciendo ahí ahora? Ahora deben estar haciéndonos 3 grados bajo cero, una cosa así. Ya es frano. Está lindo. Pero, bueno, recién escuchado el tema de las temperaturas y nosotros acá en Marambio por las tormentas llegamos a tener sensación térmica de 60 bajo cero. Unas cuantas semanitas. Y estuvo bastante frejito, bastante bravo. ¿Bastante frejito? Pero por eso son los menos días. El tema es el viento. Que actumbrar. Bueno, yo también el tema de la temporada. Yo estuve todo el año, ya llevo 11 meses. Te acostumbras, no te queda otra que acostumbrarte. Porque yo la labor científica que hago es medición de ozono. Y el laboratorio nuestro está a 150 metros del alojamiento. Porque llegamos al alojamiento, al formatorio. Bueno, hay que caminarlo. No te queda otra. Y, bueno, tenés que salir. Y al principio te da un poquito de miedo, pero después te acostumbras y terminás saliendo. Y después, al final, 20 grados bajo cero te parecen agradables. Ya ni te ponés los guantes. O el gorro, qué sé yo. Ya ni te ponés los guantes. Pero bueno, no sentís las manos. ¿Y qué temperatura mínima? ¿Cuál fue la más baja que caminaste, que tuviste que caminar hasta el lugar este donde vas a hacer los chequeos? ¿Con cuánto bajo cero caminaste? 60, 60, 60 bajo cero. A la perinola, a la perinola. Pero no sabía que se podía sobrevivir. Te digo que bien abrigado, la ropa que te dan es excelente, es excepcional. Y si te abrigaste bien y tenés todas las precauciones que te dicen acá que tenés que tener, no pasa nada. Perdóname, Marcelo, te voy a preguntar algo. Y si te dan ganas de hacer pícates, te morís. Tenés que volver al campamento. No, pero la verdad, yo te lo digo porque a mí me pasa cada 15, 20 minutos. Y con frío pasa más, ¿no? Me imagino, ¿todo un traje tremendo para salir a la vida de 60 grados bajo cero? Me estoy haciendo piscado. Todo, todo es extremo, todo, todo es extremo. Si querés, ya que lo mencionaste, si bien no es muy educado, te lo cuento. Estuvimos un tema con los baños, porque acá todo es extremo. Y donde menos, o sea, la que manda es la naturaleza, ¿no? Se han congelado los baños y estuvimos dos, tres días sin puestos los baños. Así que acá es todo duro, todo difícil, todo ardo. Pero sirve para valorar lo que tenemos en el continente, ¿no? Sí, totalmente. Es una experiencia... Y específicamente, Marcelo, ¿vos qué estudias ahí? Ah, el ozono. ¿Cómo estamos con el ozono, Marcelo? La capa del ozono, sí, sí. Tenemos, yo soy del Instituto Antártico también, y tenemos convenios con institutos de Europa, puntualmente con España, República Checa y Finlandia. El convenio funciona de la siguiente manera. Ellos ponen instrumentos, desarrollan los programas, y nosotros operamos, mantenemos y preparamos los equipos, tomamos los datos, los formateamos y los compartimos con ellos. O sea, con el instituto y con los institutos europeos. Ese es el trabajo puntualmente mío, ¿no? Marcelo, y a vos, tu campaña está durando demasiado, ¿no? ¿Cuánto tiempo más tenés? No, no, no. No, no, yo sabía que mi campaña dura 12 meses, vine acá el 20 de diciembre pasado, y si Dios quiere, el 15 de diciembre, pegó la vuelta, me quedan 30 días. Y lo está contando, se lo cuenta. ¿Y a dónde volvés? ¿De dónde sos? ¿De Buenos Aires? Sí, de Castellano, de Itusango. De Itusango, ¿viste? Qué bueno, acá están tus amigos Marcelo, Marcelo, y se conocen, sí, obviamente, se han cruzado alguna vez, sí. Seguro. Trabajan en el instituto, así que se conocen. Sí, sí, sí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un abrazo grande. ¿Cómo está Juan de Buenos Aires? Está lindos. Gracias, gracias. No queremos darte envidia, pero hoy es un día espléndido acá. Sí, sí, lamentablemente lo sé, porque, bueno, por los reportes meteorológicos, estamos muy, muy, muy encima de todo ese tema, y sí, sé, aparte porque hablo con mi familia, le pregunto todos los días cómo está el tiempo, y, bueno, a mí me gusta mucho el sol, el calor, pero, bueno, a veces hay que dejar eso de lado por otros intereses o por otras circunstancias, ¿no? Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación. Me imagino que vas a pasar unas fiestas maravillosas acá en Itusango, en remera, en musculosa. Sí, disfrutando del veranito y reencontrándote con el calor húmedo y pesado de esta bendita ciudad. Gracias por la comunicación. Te mandamos un beso enorme. Chao, chao, Marcelo. Hernán, vamos a charlar un poco sobre cambio climático. Tú, digamos, tu especialidad tiene que ver con el cambio climático. Sí, sí. ¿Y qué se ve? ¿Qué sabemos? Bueno, que lo que es la península antártica tiene unos cambios asombrosos en los últimos años, en los últimos 50 años. Por un lado, la temperatura subió mucho, casi 3 grados en 50 años, y a eso le corresponden todos los cambios en lo que es la extensión de los glaciares, el volumen del hielo, las fechas a partir de las cuales el hielo empieza a derretir, se lo llama ablación de los glaciares. Eso hubo cambios muy importantes. Y además también recurrimos a los datos que están tomando las estaciones meteorológicas argentinas y otros países en la península. Y a partir de ahí hacemos estudios de tendencias, de cambios en la variabilidad del clima, y vemos ese tipo de anomalías. Y este asunto de que hay una alarma por el calentamiento global, y hay como dos, de alguna manera, dos corrientes, las que denuncian el calentamiento global y le ponen al hombre toda su responsabilidad. Y otra corriente que hay también en el norte de Europa e Inglaterra, dice que no, que esto ha ocurrido tantas veces en la historia del planeta, desde millones de años, que se enfrió, que se calentó, que no es tan así. Ustedes que están ahí en el terreno, ¿cuál es la visión que tienen? Es verdad que ha ocurrido muchas veces, eso es cierto, pero con la velocidad que está ocurriendo ahora es la primera vez. Y es, claro, sospechosamente elevado y además eso va de la mano con las emisiones de gases de efecto invernadero. Cosa que no parece casual. No parece casual, o al menos hay una... Tendría que haber una incidencia importante de la contaminación sobre el efecto. Yo pienso que sí. Bien, doctores, biólogos, paleontólogos y climatólogos, todo conólogos. Todo eso. Muchas gracias por enseñarnos un poquito más de esta tarea que por ahí muy pocos conocemos y de la gente del Instituto Antártico que campaña tras campaña, año tras año, que es como una aventura ir allá, ¿no? También. Totalmente. Tiene que gustarte en el fondo. Sigue siendo para nosotros, para mí, una aventura. Cada vez que vas es una aventura, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Muy amables. Muchas gracias. Gracias por venir a contarnos un poco. Gracias por venir a contarnos un poco.